Madre, hija, novia, esposa, ama de casa, empleada, jefa, muchas veces haciendo el papel de padre, docente, psicóloga, enfermera, comerciante y muchas cosas más. El lugar de la mujer es donde ella quiere estar. Bueno, les damos la bienvenida a todos, muchas gracias por acompañar a la UCR de Salto en este proyecto de homenajear a las mujeres de Salto con la colocación de esta placa en un lugar tan emblemático como es la plaza, que es pública y que es de todos. Agradecemos la presencia de todos, agradecemos al Intendente que mediante la firma del decreto nos permitió la colocación de la placa. Así que ahora vamos a proceder al descubrimiento, invitamos a Betty, a Grecy, a Pope. Mientras las señoras se acercan, yo les voy a decir, les voy a comentar qué es lo que dice la plaquita. Unión Cívica Radical, homenaje a todas las mujeres de nuestra ciudad, quienes de distintos roles hicieron, hacen y harán historia, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2017. Tres mujeres muy representativas y distintivas de la Unión Cívica Radical. Bueno, para una fotito, y después si quieren decir unas palabras, también. Pónganse juntitas ahí las tres. Ahí está. Perdón. Es muy importante que sea un homenaje a la mujer. La mujer que en todos los órdenes de la vida es única, compañera, mamá, abuela y bisabuela también. Yo y todas las que estamos aquí, estamos emocionadísimas porque es la Unión Cívica Radical la que nos convocó. Por lo tanto, decimos presente. Gracias. Gracias.